Los 17 consejeros de juventud elegidos el pasado 5 de diciembre adelantan proceso de capacitación para afrontar los retos que su elección demanda. Nos encontramos realizando capacitaciones a los consejeros municipales de juventud que se posesionaron el 7 de diciembre de este año, en donde hicieron un proceso de elección popular y hoy los estamos capacitando de acuerdo a la ley 1885, que es la ley estatutaria de ciudadanía juvenil, sus funciones, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer en el Consejo Municipal de Juventud, aclarándoles dudas y resolviéndoles muchas incógnitas respecto a sus funciones que de hoy en adelante ejercerán durante cuatro años. Los jóvenes se capacitan en el conocimiento de las normas que regulan sus funciones, pero además los lineamientos de la política pública de juventud. La alcaldía tiene funciones propias de realizarles pedagogía, seguimiento, acompañarlos durante todos los cuatro años, ya que van a estar trabajando continuamente. Los consejeros aconsejando a los entes administrativos y los entes administrativos garantizándoles todos los espacios idóneos donde ellos pueden ejercer veduría y control de la administración pública. Los consejeros elegidos inician su ejercicio como tal en el año 2022 y desde ya adelantan la construcción de la agenda juvenil de ese año. ¡Gracias!